lo mismo si es igual es que estuvo muy rápido hola ahorita pone una más grande con plantas con plantas para escondernos bien con plantas para escondernos bien oye pero siempre el shotgun tu pato si en este mapa si no he hecho en todos los mapas tu tienes que caminar achi ahhh ya me mató chingado están acá arriba vente sígueme sígueme no manches no manches no manches no manches no manches no manches lo voy a grabar maté al indicado no manches